¿Por qué pusiste a tu sobrino Leonardo Adriano? ¡No, absolutamente! ¿Por qué promueves la violencia? Jesús tampoco ha tocado a Rodriguito ¡Ahí está! ¡No, Ribera! En lo que va del día, no Pero que no le buiga, porque me va a encontrar Y tú tampoco al Príncipe Rivera ¡No! ¡Jamás en la vida! Entonces, entonces no me toques ese bar Pero el mío y Arturo sí ¡Con la sonora santanera! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Uno, dos! ¡Uy! Por poco Está contando muy bien el joven tirante ¡Ay, nada más te queda la tos, mi querido Arturo Rivera! Pues le da tos de gozo ¡Sí! Le da tos de gozo De veras que eres malando el tiempo completo ¡Gozoso y aleluyo! ¡Mira! ¡Bien por el Apache que sabe meter las manos correctamente! Por eso se llenó de hijos Ah, bueno, eso fue por otra cosa, mi querido Por hacer fiestas Sin globos Fiestas patronales Oiga todas las fiestas que lo invitaban Está bien, que le dé más a la de rojo Hay que darle Tupido y macizo Venga, venga, Apache Muestra quién es el poder A pesar de tus 60 años Demuéstrale a todos que eres el número uno ¡Aca, caray! ¡Aca, caray! ¡Aca, caray! ¡Aca, caray! ¡Aca, caray! No, no, nada más dos, eh Doctor, no hubo problema ¡Pues, hijo de...! ¡Eres un malnacido, Apache! ¡Golpear a una mujer! ¡Aca, caray! ¡No, no, no! ¡Esta no es mujer! ¡Esta no es mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Ven nada más! ¡Esta pasada en arroba! ¡Aero Star proyecta de manera eficiente y espectacular! ¡Esta es una combinación que solo la caravana Starar Triple puede presentar! ¡Claro! ¡Hombres contra mujeres en igualdad de circunstancias! ¡Aplaudan a la grande! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta es la forma en que se castiga de adeveras! En el Capón ganó tres medallas por aplicar a sus contrincantes este castigo que no es más que la muerte chiquita pero tenía que llegar la metiche de su hermana ¿Ya viste, Doctor? ¡Esa es una gandada! ¡Llega ahora la metiche cuando las arbitrariedades, las injusticias, los abusos han estado de parte de esta que es el trío de los rufiancetas! ¡Un hombre le pegó una mujer, Doctor! ¡Pengajas! ¡Ves! ¡Y lo peor! ¡Se ve en la vida por ella! ¡Y lo peor es que un hombre le pegue a su hija! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ahora son rivales, Doctor! ¡Qué moral! ¡Qué moral! ¡Zúñiga y tú, Rivera, mano, por favor! ¡Doctor, se ve peor si una hija le pega a su padre! ¡Y ya vimos que Fabi lo hace! ¡Quién puso el ejemplo! ¿Quién puso el ejemplo? ¡Ella quería ser luchadora y sabía que podía darse el caso! ¡Y se está atando, Doctor! ¡Así que ni modo! ¡El que se ríe se lleva, ¿no? ¡No, Rivera, Rivera, que a ti no te gana una buena! ¡Ni siquiera te empato! ¡Venga, la juguela, agarrá con unas patadas de canguro! ¡Estrellita y te habla, Zúñiga! ¡Bendito Disturi! ¡Ándele, ya la bajó el Apache! ¡Se quería lanzar, compadre! ¡De verbo la bajaron a como bien al lugar el Apache! ¡Donde quiero que se para! ¡Él organiza fiestas y velorios, entierros y demás! ¡Si usted quiere una fiesta para también, que se la organice el Apache! ¡Él la se dejó un zaparrancho! ¡Fad y Apache le vuelve a faltar el respeto a su padre! ¡Eso no lo podemos tolerar! ¡Y recordar que las hermanas son las que coman a los equipos! ¡Además son las de la bronca! ¿Por qué entrometen al papá? ¿Usted de acuerdo? ¡Ay, Jesús! ¿Cómo entrometen al papá si lo que hizo el rufián este bellaco? ¡Soez Raficuy! Empezando la lucha fue pegarle a la hija. ¡Fieganlo! ¡Fieganlo! ¡Es que no la había visto! ¡No la había visto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Qué fecerla, Zapache! ¡Aquí llega Mari! ¡Coña Mari! ¡Qué bonitas patadas! ¡Pero la agarró descuidada! ¡Usted la vio! ¡Yo la vi! ¡Ay, lo está! ¡Es un ventajoso! ¡A ver! ¡Hazle lo mismo a la Apache! ¡No va a poder! ¡Sobre ver! ¡Y lo está! ¡Sobre su zapato! ¡Qué bárbaro! ¡Qué público tan entregado, eh! ¡Es increíble! ¡Inefectivamente, Rivera! ¡Caigamos en oración! ¡Uno, dos! ¡Nada más! ¡Para vencer al gran Apache se necesita mucho más! ¡Jóven Aerostar! ¡No sólo su capacidad, que es buena! ¡Sus ganas! ¡Sino el conmillo largo y retorcido que tiene el jefe de Jefes! ¡Aquí podría venir el famoso Torpedo! ¡Fíjese, Doc! ¡Y así es! ¡Impresionante! ¡El Torpedo Galáctico, dedicado al Víctor Alfonso Morales! ¡Jesús Zúñiga González y la Canta se lo está entregando! ¡Fabi, Fabi, Fabi, Fabi! ¡Fabi, Fabi, Fabi! ¡Ya lo vino a distraer el marido! ¡Quieres que la perdone, mira! ¡Después de que le hagan el cráneo, Fabi, te amo! ¡Dice, no, sácate! ¡En la casa hablamos! ¡No vengas a distraer! ¿Ya viste, Doctor? ¡No, no, no, no! ¡Para el amor no hay sitio ni momento! ¡Es temporal! ¡Es BÁRBARO RIVERA! ¡Qué bárbaro! ¡Y la Canta se la entrega a Fabi! ¡Es una locura, Zúñiga! ¡Una de ellas no tiene nada que hacer en la lucha! ¡Porque no tiene moral! ¡Y esa es Pagia, Pacho, doctor! ¡Esa es su padre! ¡No! ¡Estás hablando de estrellita! ¡La María Apache! ¡Mario Apache! ¡Eres la mejor que hay en toda la baraca luchística! ¡Mira, mira! ¡Y le está pasando una silla! ¡Le está pasando una silla! ¡Mírase la ventana, marido! ¡Así de malagradecida es Fabi Apache! ¡Nada más para que lo conozca, doctor! ¡Eso! ¡Mario! ¡Descuenta! ¡Sí, descuenta la cábala! ¡Hazle a Michinoku Drive! ¡Y déjala de una vez una temporada ¡Fuera de la lucha libre! ¡No me digas eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con todo el que le rompa! ¡Ahora sí! ¡Es un margarine! ¡Pero aquí ve nada más la forma como la gente apoya a Fabi! ¡Es un robo! ¡Es un robo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tenía que venir a hacer este juego? ¡Eso se arregla en otro lado! ¿Aquí? ¡Para el amor! ¡No! 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 ¡El agente les da! ¡Hijo! ¡Beso! 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 ¡Hijos de Juan Osorio y sus churros! ¡Ya no se los coge! ¡Los que se botaban o los que nacen! ¡Vaya insulto que le hiciste el agente! ¡Ven su reto! ¡A ese sujeto! ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Hoy está! ¡Vaya! ¡Vaya lágrima! ¡Vaya tirado! ¡Hay a viajar! ¡Doctor! ¡Que saquen a Billiboy de ahí! ¡Por favor! ¡Ahora sí que tiene que ir a su presencia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Primero le pega y ahora la ama, doctor! ¡Así es! ¡Así es! ¡No! ¡No! ¡Yo lo quiero! ¡Así es! ¡Que no lo perdone! ¡Que se divorcie! ¡No! ¡Que se den parte de las estadísticas! Ahora que le cumpla a todas las que le prometió, ya, ahora sí, se armó de mulas, Pedro, doctor. Aquí no ceses, no cejas en tu empeño, Meli, sobre ella es la madre de tu hijo, es la mujer de tu vida, y el buenemones del suegro que tiene pie de atleta. Señoras y señores, cuando hay una repetición, eso es un hígado, es la que pasa. Ahí lo tenemos, doctor Alfonso Morales, puente olímpico perfecto. La diabólica se queda sin mover ni un músculo, antes veíamos esta forma de castigar, desde lo alto, haciendo piruetas, contando los tres segundos.